Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cambio de día y TV confirmada para el Toluca contra Pumas de la jornada 12. El Deportivo Toluca y los Pumas UNAM protagonizarán uno de los compromisos más prometedores de la jornada 12 del clausura 2024, cuando se vean las caras este fin de semana en el Estadio Nemesio 10. En las últimas horas se realizó una modificación sustancial en la programación del encuentro, respecto a lo estipulado inicialmente en el calendario de la Liga MX. El juego tendrá lugar el domingo 17 de marzo a las 19 horas, y no el sábado a las 17 como se había anunciado en un principio. Por otra parte, quedó confirmado que el enfrentamiento entre ambos contará con transmisión de televisión abierta y se podrá seguir en vivo por las señales de 2DN, VIX y Canal 2 en el territorio mexicano. Los Diablos Rojos vienen de igualar 1 a 1 con Juárez fuera de casa, con la anotación de Jesús Angulo colocándose de este modo en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 20 unidades. Mientras tanto, los universitarios llegan luego de empatar 3 a 3 con Xolos de Tijuana en condición de local, con los tantos de Guillermo Martínez y Rodrigo López, ubicándose así en la octava posición con 16 puntos. Será una presentación más que interesante, no solo por la disputa por los puestos de clasificación a cuartos de final, sino porque se miden el mejor local contra el tercer peor visitante. El primero no perdió aún en casa y el segundo no ganó fuera todavía. Partidazo. Por otro lado, los dos jugadores que más han bajado del juego en el torneo. Paiva destacó que a pesar de que hay algunos equipos que han mostrado mayor regularidad en el torneo, la realidad es que la ventaja puntual no es tan grande. Tú pierdes 2-3 partidos o ganas 2-3 partidos y bajas y subes en la tabla. Está muy parejo todo, nosotros estamos en la lucha, sumamos un punto más fuera. Es cierto que no conseguimos ganar, pero solo tenemos una derrota. Por lo tanto, es muy importante mantener esa racha e intentar ganar fuera, porque eso va a pasar un día, seguro. El campeonato está muy parejo y nosotros hoy arrancamos el partido a 3 puntos del primer lugar. Entonces, es como digo, la tabla no me influencia mucho, me influencia más la forma como jugamos y hoy no me gustó la forma en que jugamos. Acotó. Paiva explicó que Alexis Vega salió del encuentro porque no ha estado muy inspirado y que es su labor buscar soluciones para el equipo. Ante la lesión de Robert Morales y lo que consideró es una baja de juego de Edgar Iván López, dijo que aunque ha dolido la eliminación en la Copa de Campeones de CONCACAF, el equipo ha reaccionado bien en el torneo local, por lo que queda claro que tanto Gacelo López como Alexis Vega no han convencido al portugués. Por último, Toluca femenil dominó ante el Atlético San Luis para imponerse 5 a 1 en el Nemesio 10 en partido de la jornada 10 del clausura 2024 de la Liga MX femenil. Luego de una primera mitad complicada y una parte complementaria donde recuperaron la certeza, las Diablas Rojas del Toluca golearon 5 a 1 al Atlético de San Luis, victoria con la que regresaron a zona de clasificación. Destacaron en este triunfo la atacante Micaela Abam y la lateral Natalia Macías, ambas con doblete. Con esta victoria, Toluca llegó a 16 puntos y subió a la séptima posición, además de tener un juego pendiente mientras que San Luis se queda en el fondo de la clasificación con apenas 4 unidades. Para este duelo hubo variaciones en el cuadro escarlata debido al regreso de jugadoras que estaban lesionadas o en selecciones nacionales. Las modificaciones más marcadas se dieron en la defensa con el retorno de Diana Monroy y Natalia Collin, además del regreso de Natalia Gómez Junco a la media de contención. Por San Luis, el técnico Daniel Flores echó mano de lo mejor de su plantilla para tratar de romper la mala racha que las tiene en el fondo de la tabla general. El objetivo de ambos equipos era la victoria, Toluca para meterse a zona de clasificación y San Luis para tratar de revivir sus aspiraciones en el torneo. Las Diablas llegan a 16 puntos y se meten a séptimo lugar de la clasificación. El lunes próximo visitarán a Pachuca en duelo de la jornada 11.